Con sigilo un hombre entra a una vivienda en el barrio María Auxiliadora del distrito 4 de la capital en horas de la madrugada. Este hecho quedó registrado por la cámara de seguridad de la vivienda que fue el blanco fácil de este presunto delincuente. Aprovechándose del sueño de los habitantes de este hogar quienes estaban profundamente dormidos, este amigo de lo ajeno logró con toda facilidad llevarse esta herramienta de trabajo y salirse con la suya al aprovechar también el fácil acceso de una de las ventanas de la casa. Luego de haber sacado de la vivienda el instrumento el malhecho recorre su vista por última vez por el pasillo buscando que más llevarse sin embargo no encontró otra cosa de valor. Este video fue enviado a nuestra línea de WhatsApp 7832 0088. De esta manera el equipo de Crónica TN8 le hace un llamado a la población nicaragüense que no deje sus utensilios del hogar a la vista de cualquier delincuente. Si usted logra identificar a este sujeto de alguna manera o ha sido víctima de este puede interponer su formal denuncia en la estación de policía más cercana. Para Crónica TN8, Janet González.